zongo, zongo estilo changuito, dice así, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 variante de zongo, 1, 2, 3, 4 entonces el zongo usualmente hace el cuarto tiempo acá en dos corcheas, 1, 2 y ya uno va repicando aquí una variación del zongo estamos en compás de sexto octavos, esto se conoce como bembe, la mano izquierda va haciendo el quinto y la tumba pueden ir entonces el resultado sería con la mano izquierda hace su octavo, hace mu y ya está entonces estamos haciendo como un saltillo y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1, 2, 3, 4. Patrón para la conga cubana en el cencerro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.